Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video Que es un troleo para mi amigo Ilkins Que tiene un canal de youtube Suscribanse por favor Que sufrió mucho con este troleo Les dejo su canal en la descripción Y bueno chicos Si este youtuber Su canal, bueno su canal Que les dejo en la descripción Si llega a los 470 suscriptores En menos de 24 horas Haré un sorteo de 50 robots En el cual todos pueden ganar Y bueno chicos aquí les dejo El chat De todo lo que hablamos Para, bueno, todo lo que hice Para convencerlo De que me de su contraseña Ustedes nunca hagan esto Que esto les sirva de Ejemplo para que no lo hagan Porque si lo hacen Les pueden quitar su cuenta Y bueno chicos Aquí les dejo el chat Bueno chicos La conversación trata de algo así De que él quería una camisa De youtube Y un pantalón de youtube Entonces yo entendí que Era que Él los hizo Y quería que yo los comprara Entonces lo compré Y pues después Lo compré Pero con el Bulldogs Club Por eso me pregunté Que si ya me llegaron Y pues le dije que no Que después me llegaban Y pues entonces Compré la camisa Cuando me llegaron los Bulldogs Del Bulldogs Club Y entonces ya La compré Pensé que Pensando que era de él Entonces dijo que no era Y me Empezamos a hablar por Discord Y bueno La historia es esa chicos Después ahí dije Que sí que le iba a dar los Bulldogs Y ahí aproveché Para hacer el troleo Aquí está el Discord Como ven aquí Que sí en serio Le voy a dar los Bulldogs Muchas más cosas Que sí lo voy a comprar Los Bulldogs Y aquí les aseguro Porque Ahí estaba su contraseña Y aquí le dije Pues que sólo Le voy a donar 10 Bulldogs Y que le diga cuándo Pero pues yo no sabía cuándo Y que Que cuando yo entré a su cuenta Le digo Porque no podía entrar Y aquí no los mensajes Me acababa de decir Y que Dice que Responde la llamada Pero no No quise Porque Bueno No quise Y Que necesito tiempo Le digo Porque sí O sea Necesito tiempo Para comprar Los Robux Que se ponera un troleo Porque hubo problemas Con mi PC Con mi grabador Dejó de grabar Pero pues Después grabó Bueno Después Empecé a grabar yo Aquí está Ahora sí Iniciar una sesión En su cuenta Este nombre es Elkins Para que lo sigan Igualmente chicos Porque sufrió mucho Como les dije Y ahora sí Obvio no se las daré La contraseña La contraseña Y bueno pues Aquí la verificación Para que pueda entrar A su cuenta Y todo eso Ahora sí Me voy aquí En el nombre Para que vean Que ahora sí Dejó de su cuenta Elkins XD Tiene un robot Que recuerden Esa cantidad chicos Recuerden Los robots Que tiene Tiene uno Pero después Van a ver Que tiene 11 ¿Por qué? Porque le di 10 Ahora sí Para que no me digan Que troleo Y no veo robots Si se lo di Ahora sí Como la contraseña Para que Vean como si Lo troleo Y me dice Oye me vas a dar Los robots Porque se tarda Le dio a pesca mía Se le quité La cuenta Ja 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 Y pues aquí Hasta que me conteste Bueno chicos Eso es todo Lo que acaban de ver Como ven Le digo que Bueno Me dijo que me iba a denunciar Le digo que es un troleo Me dice que Es un troleo Para mi canal Porque iba a denunciar El canal Y que sabe que Que le iba a decir A sus suscriptores Que lo denunciaran Igualmente En Roblox En Roblox Y aquí Y bueno Pues le digo La verdad Que es un troleo Que perdón Y ya puede entrar A su cuenta Como ven Le dice que Le doy los robots Y se los di Aquí van a ver Un click Cuando se los di Y como ven Aquí me dice Que si ya Bueno Le digo que si ya Entras a su cuenta Y me dice Que ya Como ven Gracias Y me digo Que tienes De Roblox Y tiene 10 Y aquí les traigo La demostración Como ven Esta de su cuenta Me llama Elkins XD Vayan a seguirlo Le doy click Y aquí En Roblox Le pongo 10 Y pagar Igualmente Se lo vieron Antes de la intro Y ahí está Chicos Ahora sí Bye Chau 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 ¡Suscríbete!